Muy bien, el aplauso magistral, la participación y presentación de este gran artista, Manuel José, aquí en el escenario máximo de la fiesta de los comundeños, mis amigos. ¿Qué les pareció? Mira la ovación, qué bárbaro. ¿Quieren el triste? Miren nomás, quieren el triste para irse contentos. Ándele pues, qué bonito, qué bonito espectáculo, qué bonito recibimiento y de veras qué bonita la ovación para que vuelva a interpretarnos ese bonito tema musical. Manuel José, extraordinario cantante, artista colombiano que hace sus delicias en la presentación esta noche aquí en el marco de la Expo Comandú 2023. ¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina vivió Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo eso dejo No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida se da Si me luz De tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Para la eternidad Que triste Todos dicen Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Hoy quieroclare a ti Mi amor Hoy quiero Saborear mi dolor, mi dolor, compasión y piedad La historia de este amor que escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He volvido, ayúdame a vivir He volvido, ayúdame a vivir He volvido, ayúdame a vivir La gente se pone de pie El agradecimiento por la excelente participación de este gran artista El pueblo comundeño de pie y el aplauso El triste Para estar contentos, mis amigos Manuel José Excelente su participación Aquí en la máxima fiesta De los comundeños De esta manera Se despiden en público comundeño A sus músicos también El agradecimiento y el aplauso Para los músicos de Manuel José Muy bien, gracias también a los músicos Los músicos sensacionales Y de veras muy profesionales Que acompañaron a Manuel José En esta su magnífica presentación En esta su magnífica presentación En esta su magnífica presentación